No, es que le estoy diciendo a Jess, como ella no está. ¿Ileza, me escucha? Sí, señora. Entonces, vamos a revocar la votación del artículo décimo. Se adiciona el término adulto, persona mayor. Y volvemos a votar el artículo con la modificación. ¿Listo? Bueno, empecemos. ¿Listo? No, 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 no. En el documento que tiene y que estamos listos todos, ¿sí? Porque ese es el que va a quedar definitivo. Ya con el control del cambio. Listo. Déjala ahí, déjala ahí, en la boca. Ahí. Entonces, cuando diga, ahí. Bueno, se levanta el receso. Vamos a continuar con el debate del proyecto de acuerdo 206 del 2020. Bien, hemos encontrado una diferencia en el artículo 10, cuya responsabilidad es mía, Lilia, ella responde por ese error. Y lo vamos, entonces, a subsanar, volviendo a, entonces, pidiendo en primer lugar revocar la votación del artículo décimo del proyecto de... Señora. Discúlpeme, creo que nuevamente hay que llamar a Lista. Discúlpeme, creo que primero hay que llamar a Lista nuevamente. Señorita Secretaria, vamos a levantar el receso y entonces procedemos a llamar a Lista, qué pena, estoy cometiendo muchos errores hoy. Llamamos a Lista y verificamos el quórum de la comisión del plan. Lilia Bella, Oaxaca. Presente, buenas tardes para todos y todas en comisión del plan. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente nuevamente, buenas tardes para todos y todas en comisión del plan. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo presente en comisión del plan. Iván Darío Castillanco Molano. Iván Darío Castillanco presente en comisión del plan. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en la comisión del plan. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente en comisión del plan. Belisario Neira Páez. Presente, Belisario Neira Páez. Fabián Mauricio Peña Sedano. Gracias. Gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Lina Ornela Pinzonarias. Lina Pinzonarias presente en comisión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Pídele Ernesto Poveda Gómez. Pídele Ernesto Poveda Gómez presente en comisión del plan. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo presente en comisión del plan. Buenas tardes. Señora presidenta, tiene quorum para la comisión del plan el día de hoy en tercera parte. Bien. Entonces, como las horas de la mañana había quedado pendiente la votación del artículo noveno, procedemos entonces a leer el artículo noveno y metas e indicadores del programa. Artículo noveno, metas e indicadores del programa. Línea, educación superior y primera infancia, concepto de gasto, apoyo para educación inicial, número tres. No, de arriba, de arriba, de arriba. Es de amor. Implementar 33 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y las relaciones escuela, familia y comunidad. Indicador, proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. Le doy el artículo noveno. Presidenta, en este artículo no hay modificaciones. Ahí no hay modificaciones. Hay una propuesta, presidenta. Hay una propuesta. Hay una propuesta. Hay una propuesta. Presidenta, tiene cerrado el micrófono. Sí, es una propuesta modificatoria para que la redacción sea mucho más exacta, dado que la redacción sea mucho más exacta, dado que la redacción sea mucho más exacta. Presidenta, yo la palabra antes de... No, Presidenta, es que según he conversado con la alcaldesa, el tema como tal de los hogares comunitarios va en otro concepto como tal que estaríamos hablando en dotaciones y realmente entonces no es que no queden vinculadas, sino realmente quedarían vinculadas, pero en otro artículo, otras metas que se van a implementar más adelante, que se van a tratar más adelante para dejar claros que no vayan a quedar con nada en este momento, pero más adelante quedan vinculadas. Perfecto, perfecto. Presidenta, yo no conocía esa decisión, por lo cual es una propuesta, pero podemos retirar dicha propuesta tomando en cuenta que el tema está previsto en otra meta más adelante. Entonces, como no queda por fuera, entonces lo veremos más adelante, retiramos esta propuesta. Entonces, era muy importante haber hablado este tema con la alcaldesa local. Entonces, por favor, no hay modificación. Entonces, en consideración, sin modificación, el artículo noveno del proyecto de acuerdo. Señorita secretaria, llamada lista. Lilia Bellavoz acá. Votó al artículo noveno sin modificaciones. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Votó al artículo noveno sin modificaciones. Darly Patricia Calcedo, Camilo. Votó al artículo noveno. Iván Darío Castiblanco Molano. Presidenta, antes de votar, la alcaldesa sí nos indicó dónde vaquear el proyecto de las madres comunitarias. Tal vez de pronto no la escuchó, pero ella sí nos socializó, por eso todos los compañeros tenemos claro dónde vaquear. Entonces, artículo nueve, voto positivo por este artículo en metas indicadores del programa. José Cornelio Hernández. Mi voto decía el artículo noveno tal como viene en el documento de Benignano. Pablo Emilio Molano Jiménez. Mi voto es positivo el artículo noveno sin modificaciones. Belisario Neira Páez. Voto positivo el artículo noveno. Fabián Mauricio Peña Sedano. Voto positivo el artículo noveno sin modificaciones. Lina Arnela Pinzonarias. Voto positivo el artículo nueve sin modificaciones. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Voto positivo el artículo noveno sin modificaciones. Ana Elsa Torres Melo. Voto sí al artículo noveno. Señora Presidenta, ha sido aprobado el artículo noveno con once votos a favor. Bien, entonces, aprobado el artículo noveno, procedo, como lo señalé anteriormente, a solicitar la revocatoria de la votación del artículo diez, que es conectirle, incluir el tema adulto, persona mayor, en el texto. Entonces, pongo en consideración la revocatoria de la votación del artículo décimo que había sido votado antes de la muerte. No sé, ni lesiones, es que usted me acuerdo. Entonces, vamos a votar, señorita secretaria de Amara Mista. Lilia Bella Oaxaca. Voto la revocatoria, la votación del artículo décimo. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Voto positivo la revocatoria. Darly Patricia Caicedo Camilo. Voto sí a la revocatoria del artículo décimo. Iván Darío Castillo, Anjumulano. Voto positivo la revocatoria del artículo décimo. José Cornelio Hernández. Voto positivo la revocatoria del artículo décimo. Pablo Emilio Molano Jiménez. Voto positivo la revocatoria del artículo décimo. Da las aclaraciones por la iglesia Lilia Bella. Belisario Neira Páez. Voto positivo la revocatoria del artículo diez. Fabián Mauricio Peña Cedano. Voto sí a la revocatoria de la votación del artículo décimo. Lina Arnela Pinzonaria. Voto sí a la revocatoria de la votación del artículo décimo. Voto sí a la revocatoria de la votación del artículo décimo. Ana Elsa Torres Melo. Voto sí a la revocatoria del artículo décimo. Señora Presidenta, si ha aprobado la revocatoria de la votación del artículo décimo, con once votos a favor. Entonces, con este artículo que he leído antes del almuerzo, entonces vamos a dar lectura a la parte modificatoria que responde a la inclusión del término adulto o mayor. ¿Lo leemos todo nuevamente? Bueno, entonces vamos a dar lectura de nuevo al artículo décimo. Presidenta, antes de leer el artículo, yo quisiera que el doctor Miguel esté atento y nos diga cuando acabemos la lectura del compilado de los artículos, a ver si están de acuerdo con la administración con la nueva lectura y la nueva aprobación del artículo décimo. El doctor Miguel de la alcaldía está presente. Sí, señora, aquí estoy. Lo estoy escuchando. Bueno, entonces vamos a dar lectura del artículo décimo para poder determinar que va a quedar incluido la palabra, las dos palabras que no fueron incluidas en la lectura anterior. Por favor, de adulto o adulta mayor. Por favor, vamos a dar lectura de nuevo. En este programa se incluyen las líneas de inversión, desarrollo de la economía local, infraestructura, desarrollo social y cultura y condiciones de salud. Esto con el fin de aportar al cuidado integral de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad en sus diferentes dimensiones, economía educativa, social y el cuidado de su salud física y mental. Líneas de inversión, desarrollo de la economía local. Frente a las consecuencias derivadas de la pandemia generada por el COVID-19, se proponen estrategias para recuperar la pérdida económica, capitalizando los aprendizajes y los canales de salud pública. Solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia. Así, con este programa se articulan dichos aprendizajes y canales con estrategias de mediano y largo plazo que fortalezcan la capacidad creadora y transformadora de la ciudadanía y la sitúen al servicio del bienestar colectivo. De tal forma, en conjunto con las universidades y el sector privado y en articulación con la oferta institucional pública, distrital y nacional, a través de este programa se brindarán apoyo financiero, oportunidades de fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento y habilidades técnicas para el mejoramiento de la empleabilidad. También se incentivará el aprovechamiento de los recursos de material reciclado y se buscará el reconocimiento del valor social que generan los emprendimientos deportivos, recreativos, artísticos y culturales dentro de la localidad. El alcance del programa será para toda la ciudadanía de la localidad en Gativá, sin distingos de raza, género, edad, etnia, población con discapacidad u orientación sexual. Igualmente, en líneas con la administración distrital, se brindarán mecanismos de financiación a emprendimientos, a micro y pequeñas empresas, acompañados de programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías. También para las empresas medianas con programas de sofisticación e innovación. En este sentido, se promoverán alternativas de carácter financiero de crecimiento mediante las cuales se atorguen a empresas de todos los sectores económicos en etapas de consolidación y o aceleración recursos que los ayuden a reinventar, crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo su exposición a la tasa de mortalidad empresarial. Adicionalmente, se ampliará la oferta pública de cursos y programas de formación para el emprendimiento y de mejora de las habilidades técnicas necesarias para la empleabilidad en el mercado laboral actual. Además, se prestará especial atención a la identificación y aprovechamiento de las características económicas, sociales y ambientales propias de la localidad en Gativá, de tal forma que permitan generar nuevas dinámicas empresariales y de consumo, que a su vez sean más inclusivas con la población más vulnerable que habita en la localidad. Finalmente, se avanzará en la revitalización del corazón productivo local, empezando por la identificación de los sectores económicos de alto impacto en los que la localidad tenga fortalezas en términos de capital humano, localización y ventajas de aglomeraciones económicas frente al resto de la ciudad, contribuyendo con la generación de empleo. Asimismo, un criterio clave de este programa será la contribución a una economía más verde y autosostenible. Línea de inversión e infraestructura. Con el fin de lograr igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, se buscará el desarrollo óptimo de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales de la localidad. De esta forma, se promoverá la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación y movilización de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial. Se hará énfasis de manera especial en la población infantil a través de sedes de atención a la primera infancia y adolescencia adaptadas a sus necesidades, en las que se ofrecerán servicios que permitan garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a quienes se les brindará oportunidades de formación y educación, acordes con su crecimiento. Se avanzará en las transformaciones pedagógicas que cubra todo el ciclo de formación, desde el preescolar hasta la educación media superior. Adicionalmente, se prestará atención especializada integral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin de garantizar su calidad de vida. Ello se desarrollará a través de centros Crecer y Renacer, que permiten generar una oferta institucional integral con el fin de promover la inclusión de esta población. De igual forma, en el Centro AMAR se desarrollarán acciones para prevenir la explotación laboral y sexual de los niños y niñas. En el ámbito del desarrollo comunitario, se darán oportunidades y se generarán capacidades que formen habilidades de la ciudadanía, para lo cual se expondrá a un lugar completamente dotado, donde puedan proveerse una oferta gratuita y accesible para la comunidad. Línea de inversión, desarrollo social y cultural. Se realizarán acciones de cualificación y fortalecimiento para el trabajo y la salud física, mental y emocional, dirigida a mujeres cuidadoras y a población mayor, a través de acciones permanentes de seguridad alimentaria, cuidado y autocuidado de manera articulada con la Secretaría de la Mujer. Además, se impulsarán alternativas de sustento económico para esta población y se garantizará el espacio de participación pertinente para reconocerles su valor a la hora. Líneas de inversión, condición de salud. El sistema distrital de cuidado concibe al menos dos tipos de cuidado. El cuidado indirecto, que hace referencia al trabajo doméstico, incluyendo la preparación de alimentos, la limpieza y mantenimiento del hogar, la limpieza y mantenimiento de los vestidos, la organización, distribución y supervisión de tareas domésticas, la compra, los pagos o los trámites relacionados con el hogar y las reparaciones al interior del hogar, entre otras funciones. Y el cuidado directo, que comprende el cuidado de personas en condición de dependencia, incluyendo el cuidado de la formación de los niños, traslado al colegio y ayudas al desarrollo de tareas escolares. El cuidado de la población mayor, enfermos y personas con discapacidad, y el cuidado de los animales domésticos. Como respuesta a las necesidades de las personas que realizan labores de cuidado, las acciones que se adelantan a través del sistema contribuirán a A. Fortalecer y ampliar la oferta de servicios de cuidado para la atención a la población con mayor nivel de dependencia funcional, incluidos de la atención para la primera infancia, para la población con discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios. B. Desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo en cuidado, implementando procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y recreación, y espacios de formación y homologación, incluyendo a las adultas mayores que ejercen el rol de cuidadoras, líderes comunitarias, cuidadoras de animales domésticos, mujeres rurales, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom. C. Implementar una estrategia de cambio cultural y pedagógico en la localidad, frente a la corresponsabilidad en la relación del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades, a fin de redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres, propiciando el desarrollo de nuevas masculinidades. B. Se apoyará a la población con discapacidad, reconociendo que presentan un estado de vulnerabilidad, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, lo que incide en que un alto porcentaje no puede adquirir elementos vitales, como ayudas técnicas o alimentos que optimizan, mejoran y restablecen una función específica que permiten obtener mayor autonomía en su cotidianidad. Se dará continuidad a las acciones enfocadas en la entrega, entrenamiento y seguimiento en el uso de dispositivos de asistencia personal, ayudas técnicas a personas con discapacidad que no sean incluidas en los planes de beneficio en salud. Todo lo anterior teniendo en cuenta el enfoque de derechos y procurar y procurar el vivir del buen vivir de esta población. Leido el artículo 10. ¿Leís a Jéssica, podría tomar la presidencia para yo leer los cambios, por favor? ¿Se escuchan? Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Por favor, lea los cambios en el archivo que nos remitió la alcaldía local, el control de escuadra. Bueno, procedo a leer los cambios recogidos en el documento. Tenemos en la línea de inversión, desarrollo de la comunidad local. El cambio es, quedaría los ciudadanos y las ciudadanas. En el siguiente párrafo, tendríamos el cambio sociales, comunitarios, deportivos, recreativos, artísticos y culturales, dentro de la localidad, el cambio es, y en el nuevo todo el cambio, buscando generar empleo en la localidad, estableciendo rutas de empleabilidad para jóvenes y personas que estudian y trabajan. Asimismo, se apoyará a aquellos comercios en los testos de formalización afectados directamente por la crisis derivada de la pandemia. Ese es el cambio en esa línea. Y el siguiente cambio, lo tenemos también, el alcance del programa será para los ciudadanos y las ciudadanas. De la localidad y nativas, individuo, de raza, género, de edad, hernia, y el cambio es, religión o cú. Ahí terminamos el cambio de ese párrafo. En el siguiente párrafo, tenemos un cambio, leo toda la línea, igualmente, la línea con la administración digital, hay una sugerencia para que me está haciendo revisiones de estilo al documento, la administración digital, la A mayúscula y la D mayúscula, que deberían estar. Se rindarán mecanismos de financiación, emprendimiento, y el cambio es, sociales, comunitarios. Son los cambios que tenemos en ese párrafo. Y nos vamos al párrafo que comienza con crecer y renacer. Entonces, cuando se van bajando, crecer y renacer, en ese párrafo se incluye la palabra afirmativa. Y también se incluye los ciudadanos y ciudadanas. No podría ser ciudadanía, porque es de ciudadanos y ciudadanas, así que daría. Y continuamos en la línea, que es la línea de inversión, desarrollo social y cultural. El cambio es, y se incluye la palabra afirmativa, que daría, se realizará acciones afirmativas. Y en el siguiente párrafo también tenemos un cambio que se incluye con programas, con manzanas de cuidados. De manera articulada con la Secretaría de la Mujer, y se incluye, y la Secretaría de Integración Social. En el siguiente párrafo, el cambio que se incluye es la prevención de embarazo adolescente. Y leo toda la palabra, la línea de inversión y la formación de los niños y las niñas. Y también se incluye la palabra enferma. Se haría enfermo y enfermo. Y creo que este es el punto donde hemos estado discutiendo. En este párrafo está la palabra de usted con discapacidad, y lo que se incluye es para las personas mayores. Se quita la palabra vecino. Y se incluye personas mayores. Hasta allí estarían los cambios que hemos recogido. Y la R de la R, la R de la R, la R de la R. Sí, son estilos. Bueno, y les ha hablado, y les ha hablado. Y les ha hablado, y les ha hablado. Y les ha hablado, y les ha hablado. ¿Cómo está por la presidencia? Por eso me decías. Ya me tomo, ya llegué. Hay un... Hay un... El Edil Pablo tiene a luz en la palabra. Muchas gracias. Fortalecer el numeral B, desarrollar el numeral C, el numeral C dice implementar, pero en el numeral B dice, habla de cuidadora de animales domésticos. Entonces, ese término pues no sé, yo pensaría que revisemos o lo pongo a consideración porque no encajaría ahí. Sí, cuidadoras de animales domésticos. Antes de el literal C, mujeres rurales, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, aparece ese texto y yo creo que no encaja dentro de lo que estamos hablando. Entonces, habría que evaluar para suprimir ese texto. Cuidadoras de animales domésticos. Ahí lo estoy resaltando en la pantalla, ¿si lo ven? Sí, exacto. Eso. Le solicito ahí elevar la consulta para no ocurrir de pronto en un error. Digamos que yo lo que entiendo es, además lo planteamos el 27, que las mujeres y hombres cuidadores cuidan adultos que habitan mayores, y que no se contestan mayores, que no se contestan mayores, que no se contestan. En ese contexto. En ese contexto. Yo le daría la consulta al doctor Miguel, la motivación, o que nos explique expresamente el tema de cuidadores de animales domésticos. Pues, supongo, lo que veo en el texto se está relatando todos los tipos de cuidadores y cuidadoras que existen, pero, pues, está concierta que hace el edificio para poder avanzar, y si no, obviamente, a la administración o significar a la naturaleza de ese parro, porque se hacen ese tipo de editores o cuidadores. ¿Presidente? Presidenta. Presidenta. En cuanto a este acuerdo, creo que esa definición la otorgó la misma Secretaría de la Mujer, y creo que incluía precisamente esa frase. Sí, eso es cierto. Entonces, yo me imagino que por cómo está concebido el término del cuidado, pues, está precisamente esa frase. No, pues, le damos la consideración que el doctor Miguel no lo... Presidenta. La idea es contratar con la administración para no tener... ¿Puedo ir del ministerio? Presidenta. Gracias, Presidenta. Sí, sobre lo que está comentando, le dile, Pablo. Me gustaría también saber, seguidamente, mujeres rurales. ¿A qué se refiere con mujeres rurales? O sea, mujeres sí, pero rurales, en Engativán no hay ruralidad. Entonces, sería bueno mirar ese tema también de una vez. Gracias, señora Presidenta. Sí, tiene toda la razón, Daniel, porque habíamos acordado retirar todos los términos de ruralidad. Estoy plenamente de acuerdo, Presidenta, en la palabra. Entonces, estoy plenamente de acuerdo retirar rurales y dejar mujeres campesinas, tal, 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 como si hubo ahí, indígenas, campesinas de grasa, pero rurales no, porque aquí no hay ruralidad. Sí. Sí. Pero... ¿No está bien? Sí. No está bien. Sí. No está bien. No, por eso, cuidadores, no es hombres o mujeres, sino que, como aquí dice cuidadoras, entonces se puede modificar a cuidadores, pero sí hay personas que están destinadas a cuidar animales domésticos. Entonces... ¿Me permite la palabra? Sí. ¿Me permite la palabra, por favor? Sí. Claro que sí. Tienen los... Ya está la administración, entonces, por favor, para que nos aclaren las dudas que hay sobre... Si ya está recogida las palabras que cantaban en la votación anterior, primero. Y segundo, la claridad sobre cuidadoras de animales domésticos. Y tercero, retirar mujeres rurales tomando en cuenta que negativa no hay ruralidad. Eh... Bueno, Iglesias y Iglesias, pues, como lo hablaba la Iglesias Jessica, este concepto lo entrega la Secretaría de Integración, de lo que se refiere al sistema distrital de cuidadoras. Entonces, lo que ese término, esos términos lo refieren la Secretaría de Integración Social, que es el líder del sector. Eh... Entonces, ellos son los que nos dicen quiénes son cuidadoras, ¿no? Entonces, sin duda que el tema de cuidar a los animales domésticos, pues, hace parte... que incluso tiene una meta dentro del Plan Distrital de Desarrollo, eh... las personas que adelantan ese tipo de cuidado y las mujeres que se dedican a ese tipo de cuidado. Eh... Sin duda que... que en el término que lo plantea la Iglesias, pues, estamos hablando de... de los diferentes tipos de mujeres que son cuidadoras. Eh... Técnicamente, lo refiere... Lo refiere... Eh... Lo refiere... ¿Lo refiere qué? La Secretaría de Integración, que nos dice cuáles son los... cuáles son las... las personas que son cuidadoras, e incluye eso. Entonces... Mi sugerencia es que lo... que lo... que lo mantenga. Pero el tema de mujeres rurales, sí estoy de acuerdo en que pueda ser... Eh... O estamos de acuerdo, no... No solo yo, sino estamos de acuerdo en que pueda ser... eh... porque no tenemos mujeres rurales en... en nuestra localidad. Ah... Y lo último, eh... como lo leyó la Iglesia Darly, eh... estamos de acuerdo que... de que haga el artículo. Listo. Entonces, con las aclaraciones pertinentes, eh... retirando el término mujeres rurales, por el hecho de que en la localidad no hay ruralidad, precisando que ya está incluida, eh... persona mayor. Eh... Entonces, se pone en consideración el artículo diez del proyecto de acuerdo cero, cero. Es... 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 que tú... Aquí ya lo reemplacé entonces, pero te... понимаю que tú... La...? La sugerencia que inicialmente realizaba la retiro modelo. Sí. Sí. Y... Quisiera hacer una sugerencia... Lo de... De hablar con un solo término. Acá también, nuevamente dice adultas mayores, poder cambiarlo por persona mayor... Says dos mayores, ya que en todos los documentos estamos... se ha ido cambiando, de pronto esa fue una de las que faltó. Sí, personas mayores que eran cambios que se hizo en todo el lenguaje para avanzar en el proyecto. Listo, presidente. Ya reconozco los últimos cambios. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto acuerdo entonces para poder votar ya? Entonces se pone en consideración el artículo décimo con las modificaciones de cambiar adultos mayores por personas mayores, retirar mujeres rurales y ya aclarado el tema de las mujeres cuidadoras de animales domésticos. Entonces se pone en consideración el artículo diez. Lilia. Señorita secretaria llamar a lista. Lilia Bellavoz acá. Votó positivamente el artículo diez con la precisión de adulto de persona mayor y las demás modificaciones expuestas en este en la discusión de este punto. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Apruebo el artículo diez con las últimas modificaciones realizadas. Darley Patricia Caicedo Camilo. Voto sí al artículo diez con las modificaciones realizadas. Iván Darío Castilblanco Molano. Voto positivo al artículo diez con las últimas modificaciones que se realizaron. José Cornelio Hernández. Voto sí al artículo diez con las modificaciones realizadas. Pablo Emilio Molano Jiménez. Mi voto es positivo al artículo diez con las modificaciones propuestas. Belisario Neira Páez. Voto positivo al artículo diez. Fabián Mauricio Peña Sedano. Voto sí al artículo diez con las últimas modificaciones. Lina Ornella Pinzonarias. Voto sí al artículo número diez con las modificaciones propuestas ya leídas. Pídele Ernesto Poveda Gómez. Voto sí al artículo décimo con las modificaciones. Ana Elsa Torres Melo. Voto sí a la aprobación del artículo décimo con las proposiciones realizadas. Señora Presidenta ha sido aprobado el artículo número décimo con once votos a favor. bien, entonces ha sido corregido y a partir de este momento como se informó vamos a tener tres documentos que era lo que se debía haber hecho desde las horas de la mañana para evitar alguna dificultad que es observar la propuesta inicial de la administración una propuesta unificada y unas propuestas nuevas que se van a presentar al proyecto de acuerdo. Entonces vamos a continuar con el artículo once metas e indicadores del programa y sabián favor de lectura si la edilita Carly Lera presentará un proyecto de retorno que se está leyendo yo presidenta del Iván Castilla ay perdón es el Iván el Iván por favor entonces el artículo once artículo once metas e indicadores del programa línea desarrollo de la economía local concepto de gasto entonces vamos a permitir leer todos los conceptos de gasto y automáticamente los números la meta y el indicador entonces dice concepto de gasto apoyo a industrias culturales y creativas está con el número cuatro la meta es apoyar 241 mil pymes y o emprendimientos culturales y creativos indicador número de mil pymes y o emprendimientos culturales y creativos apoyados reactiva concepto reactivación reconversible reconversión verde y ah no reactivación y reconversión verde disculpe número cinco meta promover en 176 mil pymes y o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles indicador número de mil pymes y o emprendimientos de procesos de reconversión hacia actividades sostenibles concepto transformación productiva y formación de capacidades número seis meta promover en 277 mil pymes y de emprendimiento la transformación empresarial y o productiva indicador número de mil pymes y de emprendimiento con transformación empresarial y o productiva. Concepto, revitalización del corazón productivo de las localidades. Número 7, meta, revitalizar 244 MIPIBEs o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y o nuevas actividades económicas. Indicador, número de MIPIBEs o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y o nuevas actividades económicas. Otra línea que dice, infraestructura. Concepto de gasto, dotación a centros, crecer, renacer. Número 8, meta, dotar dos centros de atención especializados. Indicador, centros de atención especializados, especializada, dotados. Concepto de gasto, dotación, centros de desarrollo comunitario con el número 9, meta, dotar un centro de desarrollo comunitario. Indicador, C, centros de desarrollo comunitario dotados. Concepto, dotación a jardines infantiles, centro amar. Número 10, dice, meta, dotar cinco sedes de atención a la primera infancia y adolescencia, jardines infantiles y centros amar. Indicador, sedes de atención a la primera infancia y adolescencia dotadas. Línea, desarrollo social y cultural. Concepto, estrategias de cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad. Bajo el número 11, con la meta, vincular 2.593 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. Indicador, mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias del cuidado. Concepto, prevención y atención de violencia entre familiar y sexual para poblaciones en situaciones de riesgo y vulneración de derechos. Bajo el número 12, y la meta está por formar 508 personas en prevención de violencia intrafamiliar y o violencia sexual. Indicador, número de personas formadas o orientadas o sensibilizadas en prevención de violencia intrafamiliar y o violencia sexual. Condición de salud, dispositivos de asistencia personal. Bajo el número 13, la meta, beneficiar 278 personas con discapacidad a través de dispositivos de asistencia personal, ayudas técnicas no incluidas en los planes de beneficios. Indicador, número de personas con discapacidad beneficiadas con dispositivos de asistencia personal, ayudas técnicas no incluidas en los planes de beneficios. Leído el artículo 12, presidente. Gracias. Gracias. Y entonces, Inés Agarli, favor de actuar a la propuesta inicial unificada de las altas. Gracias. Claro que sí, presidenta. Estamos en el artículo 11, en la meta número 4. Allí se incluyó con énfasis en jóvenes y población vulnerable en la meta. Y en el indicador se incluyó con meta número 4, artículo 11, meta número 4. En el indicador también se incluyó con énfasis en jóvenes y población vulnerable. Meta número 5, se incluyó con énfasis en jóvenes y población vulnerable. Y en el indicador se incluyó sociales. Quedó número de mis pymes y o emprendimientos sociales con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles y actividades sostenibles. Y se incluyó con énfasis en jóvenes y población vulnerable. Y se incluyó con énfasis en jóvenes y población vulnerable, tanto en la meta como en el indicador. Meta 7, nuevamente, con énfasis en jóvenes y población vulnerable, tanto en el indicador como en la meta. Meta 8, está bien. 9, quedó igual. 10, quedó igual. En la meta 11, ahí sí necesito que me confirmen el número. Quise vincular 2.586 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. En el indicador dice, se incluyó personas cuidadoras a estrategias de cuidado, mujeres, porque estaban capacitando solamente mujeres. En la meta 12, por favor, si me ayudan a confirmar el número que quedó. Porque estaba aquí. 501. Quedó 501. Gracias, Edilita. Y se quitó, se puso, se incluyó violencia de género, violencia de entidad sexual, violencia contra las creencias religiosas, hoy de culto, o violencia racial o etnica. Tanto en la meta como en el indicador, se incluyó esta frase completa. Leído el artículo 12. Y procedemos a leer unas propuestas adicionales, aclarando por qué se propuso incluir, por ejemplo, medios alternativos de comunicación. en el objetivo, en la estrategia y en el programa. Mas no está contemplado ni en la meta ni en el indicador. Entonces, hay una propuesta para incluir este tema. El segundo, que se habló el domingo 27. El tema de, como ruta de empleabilidad, es un proyecto, un proyecto, nos decía la alcaldesa que proyectos no se pueden incluir en el plan de desarrollo, pero sí vale la pena reforzar el tema de empleo. Este es uno de los propósitos más difíciles, porque son los que hay que dejar más precisos. Una de las tareas fuertes del plan de desarrollo debe ser contribuir en la empleabilidad para mujeres y jóvenes, que según las estadísticas, es un sector donde el desempleo más golpea. Y es parte de lo establecido en el plan de desarrollo distrital, de frenar la feminización de la pobreza y de los jóvenes niños, que ni estudian ni trabajan, por esa razón, nos permitimos precisar únicas propuestas, que son las que debemos ponerse en consideración en este momento. Entonces, en la lista, Jessica, esta era la forma de haber votado desde esta mañana. Mi rectora. Doy lectura, entonces, puntualmente a la propuesta de redacción, ¿sí? Sí. Bueno, la meta cuatro se propone que quede apoyar 241.000 pymes y o emprendimientos culturales y creativos con énfasis en jóvenes y mujeres, en vez de segmentarlos a población vulnerable que diga jóvenes y mujeres, incluyendo los medios de comunicación alternativos y comunitarios. De igual forma, es la misma modificación para el indicado. En la meta cinco, la modificación es que, nuevamente, hacer énfasis en que son jóvenes y mujeres, sino jóvenes y población vulnerable, por la explicación que ya hizo esa línea. En la meta seis, se propone al final cambiar la redacción de forma tal que diga promover en 277 mil pymes y o emprendimientos la transformación empresarial y o productiva por apoyo a los buscadores de empleo, especialmente jóvenes y mujeres, para su vinculación al mercado laboral, de igual forma, hacia el indicador. En la meta siete, se propone nuevamente reemplazar población vulnerable por mujeres y en donde dice y o nuevas actividades económicas, incluir lo siguiente, incluida la economía de escala para los medios de comunicación comunitarios alternativos activos en la localidad. La misma modificación para el indicador. En la meta once, no sé si sigue presente la misma propuesta sobre el concepto de gasto. Entonces, sugería nuevamente dejar el concepto del cuidado más amplio para que quedara solo estrategias de cuidado para cuidadoras y cuidadores, reconociendo las distintas formas de cuidado que ya fueron citadas en el artículo anterior. Y en la meta trece, ver la viabilidad de ampliar la meta de doscientos setenta y ocho a cuatrocientos beneficiarios de las ayudas técnicas. Pedidas las propuestas, presidente. Gracias. Gracias. Entonces, yo invitaría a que el doctor Miguel nos dé su opinión sobre estas propuestas para proceder a votar el artículo once. Doctor Miguel. Gracias. Doctor Miguel. Doctor Miguel. Doctor Miguel, entonces se han leído unas propuestas adictivas al documento. Queremos escuchar la opinión de la administración, qué es aceptado, qué no es aceptado, para poder avanzar en la votación del artículo 11. Bueno, pues lo primero es comentarles por qué se decidió dejar población, jóvenes y población vulnerable, y no solo mujeres. ¿Por qué? Porque, como ustedes se dieron cuenta, la visión del plan es de perspectiva, tiene enfoque diferencial. Si ustedes lo cierran al tema de mujeres, por ejemplo, las personas que hacen parte de las etnias, que son afros, pero que son hombres, pero que no tienen trabajo, ni que no tienen empleo, no tienen estudio, pues no podrían acceder a este proceso porque ustedes, pues digamos que si lo plantean como solo jóvenes y mujeres, las poblaciones vulnerables, por ejemplo, como discapacidad, no tendrían énfasis. Y realmente, pues si uno va a ver, las mujeres son población vulnerable, entonces hacer esa selección, una discriminación positiva, dejando el resto de los sectores vulnerables por fuera, pues iría en contravía de la visión del plan. En el tema de los medios comunitarios alternativos, pues tenemos una situación muy particular. Ellos son parte de los sectores culturales, sin duda, pero esa discriminación positiva, pues no nos deja, o tendríamos que hablar de todas las definitivas que necesitan ayuda. Por ejemplo, si ustedes van a, sin decir que mayor, ni tan lejos, pues por ejemplo, los luceros, o las empresas que son culturales positivas, necesariamente no están asustadas. Yo entiendo que la discriminación positiva aquí es porque nosotros no se desatendido como se merece el sector de medios comunitarios, pero hacer esta discriminación nos deja, pues nos tendríamos que poner la mayoría de las industrias creativas y culturales, y de eso no se trata la meta. Entonces, nosotros consideramos que esta perspectiva de hacer esa selección, tanto de las mujeres como del tema de, incluyendo medios de comunicación alternativos y comunitarios, pues nos aleja mucho del concepto núcleo de la meta, y seguramente el sector no lo va a rechazar. Entonces, claro que cuando uno incluye jóvenes y población vulnerable, como estaba la propuesta que ustedes sugirieron inicialmente, sí nos permite avanzar, y que sin duda los medios comunitarios alternativos son una industria de emprendimiento cultural y creativo como quedó establecido en el programa, o sea, en el programa ya lo estamos nombrando. Entonces, esta discriminación positiva más, o sea, es una doble discriminación a favor de ellos, es innecesaria, y técnicamente nos lo va a devolver el sector porque nos van a decir que entonces por qué no nombramos a todos los sectores culturales y creativos. O sea, este no, incluso también los culturales nos van a decir que entonces por qué no estamos nombrando todas las industrias culturales y creativas. Es una discriminación que nos va a generar ruido y realmente no aporta mucho a la ejecución de la meta. Igual, bueno, en el segundo también nos dicen, el tema de mi PYM es dejarlo en jóvenes y mujeres, la misma consideración, estaríamos dejando por fuera a la gente con discapacidad, a las etnias, a la población LGTBI, estaríamos dejando por fuera también a todas las poblaciones vulnerables y no podemos hacer énfasis en ellos. Entonces, creo que esta discriminación de dejar solo mujeres, atendiendo que las mujeres, o sea, que las mujeres son una población vulnerable, pues sería una discriminación que no nos permitiría movernos de este proceso. En la tercera consideración dicen, con apoyo a los buscadores de empleo, especialmente jóvenes y mujeres, para su vinculación al mercado laboral. Pues realmente no entiendo muy bien qué significa con apoyo de los buscadores de empleo. Digamos que esto de pronto lo podríamos plantear en el programa, pero en la ejecución de la meta como el núcleo son las MIPIMES y los emprendimientos sociales, entonces, pues la sugerencia es que lo dejemos de esa forma, porque pues realmente me imagino que cuando estás hablando de buscadores de empleo, debe ser como a los, me imagino que el subsidio y estas que hacen peras de empleo, pero pues esto no es su, no es su, entonces, ¿a qué se refiere buscadores de empleo? Disculpenme, ahí le hago la aclaración para que pueda seguirnos desprevimentando. Los buscadores de empleo es el término técnico que se utiliza cuando se habla de las personas tanto desempleadas como las que tienen empleo, pero desean escalar en su vida profesional. Entonces, ¿es un curso técnico o el desempeñador? Ah, pero es la persona que está buscando un empleo. Por la monta de la población, exacto. Ok, bueno, pues lo mismo, o sea, realmente, si lo cierras así, si cierras ese proceso, porque es que aquí el núcleo y la meta no es las personas, sino son las empresas MIPIMES, las medianas, las pequeñas y microempresas, más las emprendimientos sociales. O sea, aquí el núcleo y la meta no son las personas, sino es la iniciativa de generar esos emprendimientos. Entonces, si tú planteas ese proceso, es un error técnico porque estás llevando el núcleo y la meta hacia las buscadoras de empleo y lo que busca la meta es promover MIPIMES, MIPRO, pequeñas y, bueno, medianas no salen acá. Entonces, pues tampoco podría ser, o sea, esto nos aleja muchísimo el núcleo y la meta y otra vez el sector, que sería la Secretaría de Desarrollo Económico, nos rechazaría esta meta cuando fuéramos a buscar la aprobación del distrito porque estamos cambiando el núcleo y la meta. O sea, que hice con apoyo al buscador de empleo y nos alejaría mucho del proceso. Otra vez estamos haciendo la selección positiva de mujeres y estamos por fuera dejando a discapacidad, a etnias, estamos dejando por fuera a LGTBI, estamos dejando por fuera a toda la población que es también vulnerable y creo que esa selección positiva, incluso a los adultos mayores, lo estamos dejando también aquí afuera y creo que es una discriminación positiva que no funciona para el núcleo y la meta. En la siguiente nos hablan de nuevas actividades, espera, incluida la economía de escala por los medios de comunicación y alternativos activos en la localidad. Lo mismo, nosotros consideramos que lo que son medios comunitarios y alternativos ya están incluidos dentro del programa y que la selección positiva de todos esos programas, de todas esas empresas, hacen parte de un gran colomblomerado de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas y de las industrias creativas y culturales. Entonces, si hacemos esa selección positiva con ellos, tendríamos que determinar absolutamente que todas las personas o todas las industrias que hacen parte de los conceptos creativos y culturales y pues realmente no nos lo va a permitir. Porque pues no nos va a dejar la meta ampliar a todo ese proceso de discusión del proceso. Cuando hablan de economía de escala, pues digamos que lo mismo, genera que el núcleo de la meta le dé una condición como absoluta para el cumplimiento de la meta y lleva al cumplimiento de la meta la economía de escala y no va a revitalizar el sector económico que es precisamente lo que está buscando este proceso. O sea, sin duda que estamos incluyendo el proceso social y la alcaldía y la alcaldesa pues tuvieron con muy buenos ojos cuando ustedes hablaban de emprendimientos sociales pero llevar este proceso donde el principal objetivo de este programa y de esta meta es generar la reactivación económica a través de, claro, emprendimientos sociales y de todo el proceso de micro y pequeñas y medianas empresas pero no se puede desviar el foco de atención principal de la meta, el núcleo de la meta que es revitalización de las empresas. Entonces aquí estamos llevando, pues el primero, estamos hablando de economía de escala y estamos hablando de un sector muy pequeño que son casi 43 medios de comunicación a una empresa que tenemos casi 9000 comercios en todo el sector. Entonces hacer una discriminación positiva acá pues sería totalmente discriminatorio para el sector comercio, para el sector empresarial porque estamos nombrando un sector que es de los más pequeños que tiene la localidad de frente, por ejemplo, a empresas o comercios y es una discriminación positiva que nos, pues, que de forma se está incluyendo a los medios de comunicación dentro del programa ya los hemos nombrado, tienen un objetivo, tienen una estrategia eso garantiza que ya sean atendidos pero esta discriminación positiva dentro de la meta es innecesaria y realmente, pues, nos la rebota técnicamente el sector. Entonces, ¿tun, tun, tun, qué más será el cambio? Ah, no, creo que estos son los cambios que ustedes sugieren, la dirección física. Desde la perspectiva técnica creemos que es altamente inconveniente sobre todo cerrar el proceso a solo mujeres y dejar por fuera la discapacidad, dejar por fuera a los adultos mayores, dejar por fuera a las etnias, dejar por fuera a todos estos sectores que son de población vulnerable, que con esta selección que ustedes están planteando nos estarían, pues, nos dejaría sin poderlos atender de esa forma. Entonces, creo que desde la perspectiva técnica no podríamos admitir esos cambios. Falta, creo que el concepto de gasto de la 11. El concepto de gasto de la 11. Otra sugerencia. Presidenta, creo que, Miguel, nos falta el concepto de gasto 11. El de que dice, ¿y a personas con discapacidad? Sí. Ok, bueno, pues, lo que pasa es que modificar los conceptos de gasto es muy complejo porque nos metemos en el tema de lo que las personas votaron. Digamos que el único concepto de gasto que nosotros podemos cambiar o modificar es el tema de urbanismo, que es en el propósito 2, que lo que planteamos es urbanismo sostenible, para evitar el término, pero es lo mismo, pero ampliar o modificar los conceptos de gasto, pues, la sugerencia técnica es que no, porque, pues, digamos que a decir lo definió el CONFIS y el desarrollo, la gente ya votó por esos conceptos de gasto. Entonces, pues, en el artículo 13, en el numeral 18, en el artículo 18, en el acuerdo 13, habla sobre que lo que las personas votaron es inmodificable. Hay otra cosa que ustedes plantearon también, Edilesa, que es beneficiar, subir el número de los dispositivos de asistencia personal, de 278 a 400, lo que pasa es que no hay más recursos, ¿no? Digamos que esto fue una cuenta matemática donde lo que las personas, pues, lo que tenía dispuesto esta meta o este proceso se dividió por el costo de referencia del sector y eso es lo que nos alcanzaba, ¿no? Entonces, si subimos a esos 400, no cumplimos con los costos de referencia del sector. Presidente. Presidente. Presidenta. Por mí. Esa, Jéssica. Presidenta. Esa, Jéssica. Esa, Jéssica. No, Presidenta, algo rápido. Estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Como lo teníamos, pienso que estaba bien planteado, recogemos todas las poblaciones, no nos sesgamos, porque, pues, si hablamos solo de mujeres, tendríamos que hablar también de alto mayor, bueno, y de todas las demás poblaciones. Entonces, pienso que jóvenes y población vulnerable lo teníamos bien. Esa es la propuesta. Medios comunitarios se aprobó en el artículo 5, se incluyó una estrategia. Entonces, quedaría en consideración también de la corporación, porque también nos sesgaríamos y tendríamos que incluir. De hecho, en el concepto número 4, el sector deporte, nos propone que lo incluyamos, porque habla de cultura, artístico y deportivo. Entonces, ellos nos proponen también incluir esa palabra deportivo en el concepto número 4. Gracias, presidente. Gracias. Entonces, tomamos como propuesta incluir el sector deportivo en el concepto 4. Presidente, yo veo que se le da la palabra al doctor Miguel no acepta ninguna modificación a esa meta, pues yo creo que la idea es votar lo tanto y él propone que lo votemos tal como está plasmado en el documento original. Entonces, si no le pueden hacer ningún cambio, pues, y ellos no aceptan, pues tocará, no sé, tomar la decisión de cómo se vota, si se vota como viene el documento original. Creo que es lo que explica el doctor Miguel. Entonces, iremos qué hacemos. Presidenta. Sí, el ministro. Gracias, honorable presidenta. Mire, le estamos haciendo modificaciones entiendo el sentir de cada edil y por supuesto el propio, pero de nada sirve y nos va a servir hacer tanta modificación y yo sé que lo hacemos con un buen criterio para nuestra localidad y como servidores que estamos llevando a cabo en nuestro ejercicio de nuestras funciones. Pero lamentablemente no van a dejar, por eso no ha vuelto casi ni opinar, porque no vale la pena opinar donde nosotros estamos rotundamente aislados sobre la imposición que nos hacen. Es decir, que sacamos modificar todo esto. Si las metas no se van a modificar, de nada lo hacemos como dice el Edicornex, nada estamos haciendo. Sería bueno que si podemos modificar toda esta redacción y pasarlo a las metas, pues estaríamos haciendo un trabajo excelentemente bien. Excelente porque nos van a acatar también de modificar las metas. Eso es lo que es loco. Pero si no nos modifica las metas, de nada vamos a servir nada que hagamos toda la redacción que queramos. Gracias, honorable presidente. Presidente, me deja contestar, por favor. Presidenta, ¿me puedo contestar después, por favor? Tomo la presidencia provincialmente y tiene la palabra el doctor Miguel. Lo escuchamos, doctor. Ok, no, pues, lo que pasa es que realmente no es que esté llegando como nosotros radicamos. O sea, los cambios que estamos observando son los que ustedes solicitaron en comisión y en subcomisión. Nosotros, realmente, yo le digo con todo el criterio técnico que estamos modificando las metas de producto cuando precisamente es plana. Si uno nos dijo, no muevan una coma, no muevan un punto, pero la alcaldesa y el equipo técnico consideran que los aportes que ustedes hicieron a las metas son valiosos. Sin duda, o sea, si fuera por lo que usted lo está planteando, pues nosotros no tendríamos ningún cambio sino simplemente no hubiéramos negado a los cambios y ya. Pero lo que está planteando los cambios de hoy son unos nuevos cambios. Se dice, los cambios anteriores que se discutieron en comisión y en subcomisión fueron los que nosotros atendimos y vinculamos en las metas hasta donde el desarrollo técnico nos lo permite. Pero todos estos cambios del tema de mujeres incluyendo los medios de comunicación alternativos y alternativos de la comunidad nos los están presentando hasta hoy. En el documento que nosotros sugerimos aceptando absolutamente y se lo digo, aceptamos casi el 80% de sus sugerencias en las metas del plan fueron atendidas. Por ejemplo, antes hablaba solamente de MIPIMES y emprendimientos culturales y creativos. Punto. Nosotros estamos agregando por sugerencia sobre todo de la Iglesia Lilia y de la Iglesia Yacija que ampliáramos el espectro y le pusiéramos con énfasis en jóvenes y en población vulnerable. Nosotros estamos ampliando la perspectiva para poder atender lo que ustedes nos están diciendo. Si ustedes ponen la perspectiva que están proponiendo y nosotros no estamos atendiendo absolutamente nada, pues yo no puedo considerar que esa situación sea presentada en la comisión porque no es cierto. Nosotros estamos atendiendo casi el 80% de las sugerencias que hicieron ustedes en los programas, en las estrategias, en los objetivos y en las metas en lo que técnicamente nos deja Planación lo estamos haciendo porque sin duda les digo, la Secretaría de Planación dijo, no muevan una coma de las metas, absténganse de hacerlo porque tenemos unos contadores distritales que llevan 12 años haciendo el conteo de estas metas sin cuánto se está ejecutando. Si ustedes mueven una coma ya no podemos, rompemos la trazabilidad de los contadores y los indicadores de productos. Entonces nosotros estamos, la alcaldesa nos exigió como equipo técnico atender en lo posible lo que ustedes nos están planteando, pero también hay que entender Edith que hoy nos están planteando otros cambios que nosotros no hemos discutido, o sea que ni siquiera las subcomisiones se plantearon ni las comisiones se plantearon, sino son propuestas que están surgiendo porque eso trata el debate, pero son propuestas que están surgiendo en el momento por parte de ustedes como Edith, pero son propuestas nuevas que no han sido debatidas, por ejemplo, y les digo con sinceridad, la alcaldesa no conoce esta nueva reacción de las metas, nosotros técnicamente hasta este momento o esta mañana que la Edith Jessica nos envió el documento conocimos de estas nuevas modificaciones que estaban planteando ustedes, pero técnicamente le estamos respondiendo porque no se puede, porque se aleja mucho del criterio técnico del núcleo de la meta y si eso pasa cuando discúpenme que me se llama doble caliente cuando nosotros mandemos el documento pues vamos a tener ese problema ¿Listo, doctor? ¿Qué pasa? El Edith Fidel y el Edith Fabián Edith Fidel tiene la palabra Bueno, en cierta manera me identifico con lo que dice Belisario, es decir, si este proceso que estamos abocando como Junta Administral local no puede conducir a que por cualquier consideración incluso política que es lo más válido al fin de cuentas en esta instancia política podamos hacer todo porque hay una concepción técnica que tiene como nos acaba de indicar Miguel continuidad de 12 años hombre definitivamente no tiene sentido que se hagan elecciones para nada ni para JAL ni para alcaldía ni para consejo ni para nada porque ya hay unos lineamientos de carácter técnico que tienen 12 años mínimo de continuidad entonces creo que desde ese punto de vista este proceso es totalmente perdido ¿sí? me parece que volvemos al punto del principio o vamos a ser notarios de lo que decidieron desde el CONFIS o vamos a poner de nuestra parte para tratar de construir lo mejor para esta localidad a lo largo de estos cuatro años si antes por alguna razón se nos escapó a nosotros el considerar medios alternativos y comunitarios y vemos que esta es la oportunidad de vincularlo creo que eso se debe respetar ¿sí? repito por ejemplo la planificación no es de orden técnico Miguel se equivoca es de orden político y es tan político que existe una corriente de política llamada tecnocracia que pretende negar la necesidad de que haya escrutinios que se llaman votaciones escrutinios de personas que se proponen ante sus conciudadanos mediante votación y que en última son las que constituyen la base de la democracia todavía es así la participación directa no es lo suficientemente legitimada porque la gente no se siente motivada a participar la 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 base de la legitimidad está en el voto popular y que es un hecho político y desafortunado afortunadamente la constitución considera que la planificación es un hecho político porque está en cabeza de estas personas que son electas entonces creo que esa contradicción la debemos dejar clara y que en el caso que nos compete en tanto consideremos corporación necesario incluir asuntos así sea hasta último minuto porque eso es así nosotros no estamos en un proceso técnico repito en un proceso político pues debe ser acatado ahora que ya los tecnócratas del confis digan que todo lo que hicimos no tiene sentido pues eso es otro problema pero que pero creo que que debemos dejar eso bien en claro gracias presidente gracias todos los demás presidenta yo estaba pidiendo la palabra la presidenta nos escucha tiene el uso de la palabra de la javier elisa gracias al tema y la obviamente las explicaciones que da la administración yo le en aras de la practicidad y de sintetizar un poco más la discusión le solicito al doctor Miguel primero que sea muy concreto en sus apreciaciones respecto a los puntos y segundo hay un documento que este último documento que se envió si es posible antes de mientras continuamos en la discusión usted lo revise revise esos últimos cambios y nos diga en concreto que de acuerdo al criterio técnico profesional del sector de la administración que se puede y que no se puede modificar y nos digamos no alargamos la discusión tanto y nos indica expresamente la administración respecto a estos últimos cambios que que opina no hay ninguna dificultad en que nos digan no pero exprésenlo muy concretamente y con eso avanzamos mucho más rápido en la discusión que estamos dando artículo por artículo es mi propuesta para que una propuesta es una moción para el procedimiento que estamos desarrollando en este momento presidenta gracias a usted gracias Edil presidenta Jessica ¿quién va a hablar? presidenta Lina después de Jessica está en la mano yo voy a intervenir sobre este punto pues quien ha hablado ya es la hacemos una segunda ronda es esa Jessica gracias presidenta no algo entonces muy puntual listo entiendo el argumento de población vulnerable me parece bien igual no considero que al decir que con énfasis en jóvenes y mujeres pues estuviera discriminando o excluyendo puesto que así mismo se hizo con las violencias diciendo que se asisten intrafamiliar y sexual pero no se estaba excluyendo a nadie más sin embargo no tengo que que se pueda trabajar eso a mí se me preocupa es que en la reunión que tuvimos en conciliación con la alcaldía local me mencionaban que estas cuatro metas sí se podía atender el tema de empleabilidad y agradecí mucho incluir que se haya incluido en el artículo anterior el tema de la empleabilidad y cuando se habla de la descripción del programa pero entonces ahí sí me preocupa con lo que dice Miguel y es cierto y es precisamente la apreciación que yo dije que en el dado caso de que se fuera a abordar el tema de la empleabilidad desde estas cuatro metas no se iba a poder porque el núcleo como él nos lo resaltó son las MIPIMES entonces él mismo me está dando respuesta a que efectivamente entonces desde esas cuatro metas no se puede abordar el tema de la empleabilidad y por eso era la propuesta que se dejara esa frasecita en donde se decía con apoyo a los buscadores de empleo porque es que aquí no necesitamos que estoy de acuerdo es una población numerosa pero es una población mucho más numerosa a los que están buscando empleo y que era hacia donde yo apuntaba con mis intervenciones en las sesiones que eso no es algo nuevo eso es una sugerencia que siempre se ha dado que es una propuesta que siempre se ha reiterado que la he reiterado numerables veces no es algo nuevo y con la explicación en la retroalimentación que él brinda entonces efectivamente no se puede abordar la empleabilidad y quedaría por fuera entonces porque podemos mencionarla en la descripción pero donde va a salir el presupuesto si ya nos lo explicó técnicamente de estas cuatro metas no puede salir el dinero porque el eje son las empresas como vamos a invertir en un programa para atender a los buscadores de empleo y que se vinculen al mercado laboral si todo el tiempo se ha hablado de empresas nos lo tumban no se puede proponer entonces pues ahí sí solicito esa aclaración específicamente lo demás pues ya no lo repolimentaron lo dejo a la iglesia Lilia si ya va a hacer su intervención sobre los demás puntos pero entonces ya con esto me acaba de confirmar lo que yo decía desde el momento en el que vi el plan de desarrollo gracias presidente una aclaración presidenta fuera tan amable Fidel Belisario una aclaración gracias honorable presidenta mire quiero decirle al funcionario lo siguiente Fidel cada vez que interviene me pone a pensar en una circunstancia del estado de derecho y siempre lo repite Fidel con una energía contraria a la concepción del gobernante y ahí le dio la razón a Fidel pero mire a nosotros nos están imponiendo nos están imponiendo unas metas de las cuales no podemos pensar ni hacer ningún cambio porque ya está desde planeación porque un funcionario quien sea te lleva 12 años a mí no me interesa que lleves 50 a mí me interesa es lo que se requiere en la el ejercicio de la actividad del ejercicio de ejecución presupuestal para las necesidades de nuestra localidad no va sobre el funcionario no, no, no para nada nosotros somos unas personas que venimos con unos criterios sobre una población que nos eligió por voto popular y eso tenemos que aprenderlo a respetar pero lamentablemente a las corporaciones públicas de nuestra ciudad capitalina Bogotá Presidente a la Junta de Administraciones locales no lo están imponiendo y en eso le estoy dando la razón desde hace cuatro años para acá que llevo mi segundo periodo a la Honorable Liza Lilia que siempre nos están imponiendo todo y es la realidad nos la están imponiendo y tenemos que aprobar a pesar que podamos hacer alguna redacción muy sucinta pero las metas nos están imponiendo algo que no se puede hacer y si no hay modificaciones en las metas pues simplemente no estamos haciendo nada solamente que queremos nuestro sentir y lo veo de todos los 10 seguidores más lo veo y lo escucho que queremos hacer un plan de desarrollo como bien lo hice su título realmente que sea uno de los mejores pero así sigo en la incertidumbre todavía gracias honorable presidente presidenta no 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 me no 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 ah sí sí bien no y le salió sí que no no la palabra ¿Tiene el uso de la paréntesis? 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 Eso quería decir, gracias por escuchar. Edilés Salinas, tiene el uso de la palabra, retomo la presencia. Gracias, presidenta. Sí, yo sí quiero llamar la atención en algo que habrá comentado Edil Belisario, porque es que hay comunidad que nos está escuchando y nos está viendo, y que está escuchando nuestra sesión. Y es aclarar y que no quede en duda que, si bien es cierto, nosotros nos estamos rigiendo por un plan de desarrollo distrital, y que este plan de desarrollo distrital ya viene establecido por el gobierno, especialmente distrital, y que hay unas líneas que no se pueden modificar por unos conceptos técnicos y que ya manifiestan las entidades al interior de la alcaldía y las entidades distritales. Sin mencionarle a Edil Belisario que nosotros hicimos una reunión de conciliación con la alcaldesa local, y que de hecho hay muchas jales en Bogotá que no han aprobado el presupuesto de las localidades porque no se les ha tenido en cuenta las propuestas y proposiciones que han hecho los Edilés. Y en esta jale, a mí me parece muy injusto que no reconozcamos la labor de la alcaldesa Ángela María y de todo su equipo de trabajo que ha estado pendiente y que nos ha escuchado, y que ha tenido en cuenta muchas de nuestras propuestas para conciliarlas y para darse la vela en planeación distrital, porque ella también tiene que obedecer a unos lineamientos de planeación distrital. Sin embargo, la administración ha conciliado todas estas metodologías técnicas y todos estos conceptos técnicos en metas y en conceptos de gasto, lo cual nos ha permitido también tener una inclusión participativa como bien es cierto por parte de nosotros como Edilés, y que se ha logrado conciliar. Entonces a mí me parece importante dejar ese punto claro para que la comunidad que nos está escuchando tenga en cuenta que efectivamente la alcaldesa local ha tenido en cuenta nuestras proposiciones y se han logrado conciliaciones, como bien es cierto, todos los pedidos nos hemos dado cuenta, asistimos, los que pudimos asistir a esta reunión de conciliación con la alcaldesa, yo estaba muy atenta, hoy nos ha acompañado en este proceso para todas las dudas en que puede ser también. Y ya respecto a las propuestas que se hacen, sí, pues, como bien lo manifiesta la Iglesia Ligia, pues tendría que analizarse la inclusión de los medios comunitarios y también la inclusión en el propósito cuatro, perdón, el concepto de gasto número cuatro, como se tiene establecido, que dice apoyar 242 mil pines y emprendimientos culturales y creativos, y la propuesta que se concilió con la alcaldesa y que quedó incluida con énfasis en jóvenes y población vulnerable, pero una propuesta adicional que se hace el día de hoy es que se incluyan emprendimientos culturales, creativos y deportivos, con énfasis en jóvenes y población vulnerable, doctor Miguel, para que usted sí se parezca que tenga en cuenta. Gracias, presidente. Presidenta, una moción, por favor. Moción de orden de ley, Ariel. Elisa, el día domingo, después de la discusión que tuvimos y la conciliación con la administración, estamos de acuerdo en que a partir del primer debate íbamos a dar una discusión en materia del texto, no de los temas de fondo. La idea es que respetemos eso, sabemos que hay unos cambios, ya le hicimos la solicitud a la administración local que frente a esos cambios nos expresen el sí y el no y nos lo envíen previamente a esta discusión. Con eso nos evitamos unas grandes disertaciones de fondo que ya habíamos dicho que los temas de fondo no los íbamos a tratar en primer y segundo debate, puesto que hemos tenido una fase de alistamiento, de discusión. Entonces, sí le pido que ante estos últimos cambios que se hicieron, le vuelvo y le reitero a la administración para que nos indique el sí y el no en cada uno de ellos, pero podamos avanzar sustancialmente en la discusión del texto, no en los asuntos de fondo. Entonces, esa es la moción, presidenta, que realicemos lo que ya quedó en materia poblacional, de enfoque de género, de enfoque diferencial y que esa misma línea se mantenga en el articulado, en los siguientes artículos que supongo que en la propuesta que ya nosotros presentamos y que fue concertada con la administración se encuentra. Ya conocemos los argumentos de fondo respecto a por qué en las metas no se puede ampliar la población o reducir o ampliar el número de beneficiarios o reducirlos. Entonces, es una moción frente al procedimiento y para que podamos avanzar, presidenta, le pido que a la administración mañana pueda primero hacer presencia de manera formal aquí en el recinto y segundo, que estos últimos cambios que se presentaron ya mañana nos traigan una definitiva sin entrar en discusiones ni en argumentaciones ni en disertaciones y nos digan que se pudo cambiar y que no. Con eso avanzamos en la lectura del articulado de manera sustancial. Presidenta, era eso. Presidenta, ¿Linia? Presidenta, ¿Linia? Presidenta. No se le escucha, presidente. Sí, porque, por ejemplo, se propuso que el tema de los medios alternativos no solamente quedaran con el enudiciado. Porque si no quedan en las metas, pues, por ejemplo, por ejemplo, los hogares comunitarios, ¿sí? Pues quedan en la... queda en la meta de dotación. Entonces, ya es distinto. Quedó en el programa y quedó en el embarazo adolescente. Están en el programa. Quedó en la meta, no quedó en la meta. Y eso no es un programa. No es un proyecto. Es una política pública. Entonces, pero en el programa, no quedan fuera de las metas. ¿Pero qué es lo que se está hablando? No está hablando oficialmente en la sesión, porque es que la verdad no se escucha claramente qué es lo que se está tratando. Yo escuché... Sí, pero bueno. Sí, se le escucha. señorita. Venga, cuando se hicieron los debates, aquí estuvo la presentación de la administración, cuando vinimos aquí con la alcaldesa, dijo, hay 195 sectores que están beneficiados, entre esos, los medios alternativos, y nombró... Yo creo que estamos buscando... A mí me preocupa lo que dice el doctor Miguel. Dice, nosotros hicimos un ajuste a lo que se trataron en las sesiones, lo que se trató el domingo, y ahora aparecen unas cosas nuevas. Entonces, ¿cómo así? Él está diciendo eso. Entonces, me parece delicado porque si ellos ya metieron algunas cosas, hablamos en las sesiones. Aquí hemos sido juiciosos en las sesiones. Se invitó a todos los sectores. Yo creo que no se quedó ningún sector por pueblo. Nos estamos descartando en unas cosas. Pues si no van a aceptar la administración para eso, yo quería que de esta mañana estuviera el doctor Miguel y la alcaldesa a decir, esto se acepta y esto no. Entonces ya saben que atenece y comencemos a votar porque llevamos más de 40 minutos desgatándonos en este tema y no hemos logrado nada. Entonces yo creo que ya es decidir qué hacemos con esto, lo votamos tal como viene o no aceptar cambios o qué hacemos. Presidente, yo creo que en medio de la discusión que se ha dado en medio de este tema ya hay unos acuerdos ya establecidos y yo creo que hay que respetarlos. los tiempos no nos dan. Si nos vamos a más discusión y a más debate y a seguir incluyendo cosas y ya fueron acordadas en su momento, pues no vamos a llegar la verdad a ningún término. La invitación es lo que habíamos acordado sobre eso seguir seguir aprobando aprobando el articulado y yo creo que ya el escenario de proponer en estos momentos qué se puede incluir yo creo que ese escenario ya se cerró ya ahí ya no hay oportunidad porque las entidades no están escuchando no hay el tiempo para invitarlos y la administración tiene claro de lo que se propuso en su momento. Entonces la invitación es ganemos tiempo no tenemos demasiado tiempo para seguir debatiendo sobre el tema y presidente pues yo sí le ruego por favor apenas vamos por el artículo 11 y recordemos que sábado y domingo no podemos tener ordinarias para seguir debatiendo sobre el tema. Entonces la invitación es a sacar este articulado de la mejor manera como lo habíamos acordado con la administración. Gracias. Bueno, de acuerdo a este momento del debate yo voy a poner en consideración el artículo 11 tal como está acordado tal como está en un documento inicial no obstante por ejemplo yo mantengo mis propuestas modificatorias de manera que así lo expresaré en la votación pero para que le demos salida al tema y que la administración por favor nos dé respuesta a las propuestas de aquí en adelante si hay alguna nueva propuesta modificatoria porque realmente la mayoría de propuestas estaban en este artículo 11 bueno porque yo lo diré en mi voto entonces pues yo voy a poner en consideración el artículo 11 que ya fue leído como lo presentó inicialmente la administración como fue entendido en el documento síntesis que leyó la edilidad y las propuestas adictivas que se hicieron para recibir la opinión de la administración hay tres propuestas hay dos propuestas perdón entonces el artículo 11 con las iniciales modificaciones que conocemos todos los ediles que salieron de la reunión del 27 de septiembre y una segunda propuesta que es la ampliación de las modificaciones tomando en cuenta que algunas de las yo por lo menos como ediles a la localidad no entiendo que haya programas objetivos y estrategias sin metas entonces son dos proposiciones que se van a poner en consideración sobre el artículo 11 entonces tengo en consideración un momentito tenemos dos minutos de receso para definir cómo votamos este artículo gracias Gracias. 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 queda pendiente votación del artículo 11. Una vez esclarecido la duda jurídica, pasaremos a votarlo. Por ahora continuamos con el artículo 12. Edil y Val, por favor, dar lectura al propósito por la administración. Siendo así, en el marco de la pandemia COVID-19, la necesidad de mejorar en conectividad y la apropiación TIC en los alumnos y alumnas de los colegios públicos ha sido intensificada. Esto debido al aislamiento preventivo y la necesidad de desarrollar habilidades que incluyan las capacidades de apropiación TIC. Generar soluciones tecnológicas en las instituciones públicas se convierte en una necesidad primordial para garantizar que continúe con el desarrollo de las actividades curriculares de las IED. Leído el artículo 12, presidente. Gracias, Cedir. Entonces, en consideración el artículo 12, que no tiene ningún tipo de modificación ni adicción. Entonces, en consideración el artículo 12, señorita secretaria, llamar a lista. ¿Lilia Bella Oaxaca? Voto sí al artículo 12, que no tiene ninguna modificación. ¿Yessica Lorena Rodríguez Delgado? Voto sí al artículo 12. ¿Darly Patricia Caicedo Camilo? Voto sí al artículo 12. ¿Iván Darío Castiblanco Molano? Voto sí al artículo 12. ¿José Cornelio Hernández? Mi voto es sí al artículo número 12. ¿Pablo Emilio Molano Jiménez? Me voto es positivo para el artículo 12. ¿Belizario Neira Páez? Voto sí al artículo 12. Voto sí al artículo 12. Fabián Mauricio Peña Sedano. Voto sí al artículo 12. Lina Ornella Pinzonarias. Voto sí al artículo número 12, que no tiene ningún tipo de modificación. Pígel Ernesto Poveda Gómez. Voto sí al artículo 12. ¿Anadelsa Torres Melo? Voto sí al artículo 12. Señora Presidenta, ha sido aprobado el artículo número 12, con 11 votos a favor. Bien, ha sido aprobado entonces el artículo 12. Pido un receso de dos minutos. Gracias. 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 ¡Vamos! Bien, se levanta el receso, entonces vamos a aclarar que hay un concepto jurídico que requerimos sobre el artículo 13, metas e indicadores del programa educativo. Entonces, este artículo se votará el día de mañana al lado del artículo 11. Y continuamos entonces con el artículo 14, programa jóvenes con capacidad de proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. Entonces, Edil y Val, favor, dar lectura al artículo y la dirección dará lectura a las decisiones, modificaciones propias. Edil y Val. Presidenta, artículo 14. Programa jóvenes con capacidades, proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI. Línea de inversión, educación superior y primera infancia. Con este programa se buscará reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, beneficiando especialmente a los jóvenes más pobres y vulnerables de la localidad en Gatibá, a través del trabajo intersectorial y considerando el fortalecimiento y ampliación de la oferta de educación superior. Se ofrecerán oportunidades de exploración, diversificación y orientación socio-ocupacional y habilidades que propendan por el fomento del emprendimiento y otras alternativas productivas para los jóvenes. Con ello, se buscará mejorar el tránsito a la educación superior, así como una forma para el trabajo que permita construir trayectorias laborales exitosas. Líneas de inversión e infraestructura. Se adelantarán acciones de provisión de servicios en la Casa de la Juventud de la localidad, dirigidos a jóvenes de 14 a 28 años, de acuerdo con las necesidades existentes en este espacio. Tal provisión incluirá la entrega de mobiliario, material pedagógico y elementos para el desarrollo artístico. Se incluirán además los elementos que sean necesarios para la práctica, los diferentes campos de oficio que se desarrollan, dentro de los que se incluye la joyería, el estampado o la carpintería. También serán incluidos elementos que faciliten el desarrollo de actividades deportivas. Le he ido al articulado 14, presidente. ¿Siguieron rápido? A darle. Es interesante a las modificaciones propuestas por las aguas. Gracias, presidenta. Encontramos que en el artículo 14 tenemos la adicción en dos líneas de la siguiente manera. En este programa se incluyen las líneas de inversión de educación superior y primera infancia y infraestructura que pretenden potenciar la oferta dirigida a la población joven. También se incluye en la segunda línea del siguiente párrafo, los y las, para que quede la frase los y las jóvenes. Y también en este mismo párrafo, pero ya en la tercera línea, se incluye la palabra y las. Esos son los cambios, señor José. Sí, aquí simplemente trata de hacer un lenguaje incluyente que consideramos muy importante. Entonces, con esta modificación de incorporar, entre otros, lenguaje incluyente, se pone en consideración el artículo 14 del proyecto de acuerdo 6. Sí, Edilés. Una corrección chiquitica, creo que se comieron la letra E en la palabra superior de la primera línea. Ah, por favor. Para hacer esa corrección y ya. Sí, muchas gracias, Edilés. Entonces, con las correcciones, se pone en consideración el artículo 14, señorita secretaria de Amara Lista. Lilia Bella Oaxaca. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones 30. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones realizadas. Darlin Patricia Caicedo Camilo. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones de Amara Lista. Iván Darío Castilblanco Molano. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones presentadas. José Cornelio Hernández. Voto sí al artículo 14. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones. Pablo Emilio Molano Jiménez. Voto es positivo al artículo 14 con las modificaciones presentadas. Belisario Neira Páez. Voto positivo al artículo 14. Fabián Mauricio Peña Sedano. Voto sí al artículo 14 con modificaciones. Lina Ornella Pinson Arias. Voto sí al artículo 14 con la adicción propuesta. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones. Ana Elsa Torres Melo. Voto sí al artículo 14 con las modificaciones hechas. Señora Presidenta, ha sido aprobado el artículo 14 con sus modificaciones con 11 votos a favor. Gracias, señorita secretaria. Igualmente, el artículo 15 queda a disposición de un concepto jurídico sobre las metas del concepto de gasto 15. Porque es necesario contar con toda la claridad y precisión para poder llevar acá una votación que tiene la expectativa de Engativá y sus pobladores. Entonces, el artículo 15 queda igualmente para votación el día de mañana. Continuamos entonces con el artículo 16. Programa Bogotá referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud. El mismo procedimiento que con los artículos anteriores que le dirían Iván lee la propuesta inicial, la Iglesia Barley informará de las propuestas modificatorias. Entonces, le dirían Iván, por favor. Presidenta, artículo 16. Programa Bogotá referente en cultura, deporte, recreación y actividad física con parques para el desarrollo y la salud. Con este programa se busca realizar actividades que fomenten, a través del deporte y la recreación, los hábitos de vida saludables, los espacios de encuentro y el fortalecimiento de lazos entre amigos, vecinos y familias. De esta forma, mediante sesiones de actividad física, se buscará el desarrollo y la apropiación de estilos de vida sanos por parte de la ciudadanía, a través de la práctica de ejercicios de fortalecimiento y de movilidad. De igual forma, se realizarán actividades dirigidas a diferentes grupos poblacionales, de acuerdo con sus necesidades, dentro de las que se cuentan carreras astréticas y ciclísticas, torneo de los deportes urbanos y nuevas tendencias, juegos intercolegiados, juegos comunitarios y actividades recreo deportivas, para la persona mayor y la población con discapacidad. Respecto a la formación deportiva, se promoverá la enseñanza, educación y preparación de deportes y comunidades deportivas, procurando la identificación e incluso deportistas. De igual forma, se fomentará la cualificación de los instructores, entrenadores y dirigentes deportivos, así como el fortalecimiento de las escuelas deportivas. Leído el artículo 16, Presidenta. Leído el artículo 16, Presidenta. Leído el artículo 16, Presidenta. Bueno, darles. En este artículo, encontramos modificación en la tercera línea. Se incluye en conjunto con las escuelas deportivas de la localidad. También se incluye la palabra ciudadanos y ciudadanas. Esas son las modificaciones, por cierto. Yo quisiera adicionar, por ejemplo, el domingo les pedimos que se incluyeran programas, proyectos que ya venían en ejecución en esta localidad, como la carrera de la mujer, las chiqui olimpiadas, la carrera atlética, los Juegos Intergeneracionales, y todo esto quedó por fuera. No creo, pero si no hay nombre, viene el programa. Bueno, de todas maneras, pues, yo sí quisiera que la administración no hubiera atendido el 27 esta sugerencia de las chiqui olimpiadas, la carrera atlética, los Juegos Intergeneracionales. Sí, están de acuerdo por el consultor. ¿No solo están desquiertas en eventos? Sí, bueno, entonces, ponemos en consideración y lo revisamos en eventos de recreo deportivo. Perfecto. Entonces, con esta aclaración, con las notas modificatorias leídas por la Isla Estad Barri, pongo en consideración el artículo 16 del proyecto de acuerdo 06 del 2020. Señorita secretaria, llamar a listas. Lilia Bella, Oaxaca. Voto positivo, con las consideraciones presentadas. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Voto positivo. Darley Patricio Caicedo Camilo. Sí, por favor. Darley Patricio Caicedo Camilo. Al artículo 16. Iván Darío Castelllanco Molanos. Iván Darío Castelllanco. Voto positivo, con el artículo 16. José Cornelio Hernández. Mi voto es positivo por el artículo 16. Pablo Emilio Molano Jiménez. Mi voto es positivo al artículo 16, con las modificaciones planteadas. Belisario Neira Páez. Voto positivo, con las notificaciones planteadas. Voto positivo al artículo 16. Fabián Mauricio Peña Sedano. Voto positivo al artículo 16. Lina Ornella Pinzonarias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Voto positivo al artículo 16. Ana Elsa Torres Melo. Voto positivo al artículo 16. Señora Presidenta, ha sido aprobado el artículo 16, con las votos a favor. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, ha sido aprobado el artículo 16. Vamos a dar lectura al artículo 17 de metas e indicadores. del programa. Entonces, Edil y Iván, favor, la lectura. Metas e indicadores del programa. Artículo 17. Artículo 17. Metas e indicadores del programa. Entonces, el concepto de gasto. Hablamos de eventos recreo deportivos. Número con el número 18. Y la meta dice, vincular 21 y 2.936 personas en actividades recreo deportivas comunitarias. El siguiente concepto de gasto, procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos. Con el numeral 19, capacitar 1.260 personas en los campos deportivos es la meta. Y el indicador, personas capacitadas en los campos deportivos. Presidenta, esto está bajo la línea de desarrollo social y cultural. Le doy el artículo 17. ¿Pedir una pregunta? ¿Leyó el concepto de gasto? El segundo, el concepto 19. Sí, presidenta, quedaron los dos conceptos de gasto. Ah, perfecto. Ahora le doy la lectura a la propuesta por modificación. Claro que sí, presidente. ¿Qué harían entre... En el concepto de gasto, la zona de gasto y siete, el único que hay, el servicio que harían vincular 20.980 personas. ¿Bajaron el número? Sí, señor. Sí, señor. Doctor Miguel, aquí la administración propone un cambio bajar de 21.136 personas. Además, a 20.008. Entonces, este punto es importante que lo aclare. Y además, en el concepto 19, para el sector deportivo, es capacitar, que había habido un acuerdo sobre el tema de capacitación. De 1.280 personas en los campos deportivos, pero no incluyen insumos de que tratan por el sector de gasto. Entonces, por eso, es una propuesta aditiva en el sentido de... ¿Qué es lo que se llama la propuesta aditiva? Sí, presidenta. Simplemente, en la meta 19 se propone que, dado que el mismo que se pone el gasto, plantea que son procesos de formación y dotación de insumos, en la meta quede plasmado, capacitar 120 personas en los campos deportivos, incluyendo dotación de insumos. 1.260, ¿no? Sí, en la meta 19. No estamos cambiando el número, lo que estamos solicitando es que se incluya la frase incluyendo dotación de insumos. Entonces, estos temas, el doctor Figueroa nos puede dar su opinión. No ha podido ingresar. No ha podido ingresar. ¿Qué llámelo? Sí, llámelo a alguien. No ha podido ingresar. No ha podido ingresar. No ha podido ingresar. No ha podido ingresar. Gracias. 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 Estamos en la espera del Dr. Miguel, que no ha podido entrar para responder las inquietudes sobre el artículo 17 de metas e indicadores del tema deportivo. Gracias. Pero lo que se está incluyendo en la meta ya está en el concepto de gasto. Me parece que está bien en el concepto de gasto. En el primer documento decía vincular 21.136 personas. Presidenta, si me permite yo le puedo responder. Ya. Y en el siguiente documento dice 20.008 personas. Ah, perfecto. O sea, 20 personas menos. Y en el concepto de gasto habla de formación y dotación de insumos para el sector deportivo. Y en la meta habla únicamente de capacitar sin insumos. Esas son las dos dudas. No, Daniel, Daniel. Ah, Daniel. Entonces, Daniel, nos hace el favor de aclarar. Claro, claro, claro. Sí, señor. Primero que todo, en la meta 18 estimados ediles no es 20.000, sino 20.900. O sea, no bajó tanto como decía la ediles ahora. Por qué bajó esa plata? Porque debido a la recomposición que se hizo con el tema este de los conceptos que salieron, hubo que sacrificar, digamos, la inversión en primeros años de algunos conceptos de gastos entre estos este. Se pasaron 485 millones del total del año uno al año cuatro. Entonces baja, por supuesto, el número de afectados por la meta, porque como ustedes entenderán, nosotros actualizamos la meta a la inflación proyectada por Hacienda. Es decir, el costo de referencia en 2020 no es el mismo que el costo de referencia en 2024. Nosotros lo actualizamos al 3 por ciento, que es lo que había proyectado haciendo. Entonces, pues claramente vincular a una persona en 2024 es un poco más costoso en términos relativos con respecto a lo que cuesta hoy en día. Por eso baja la la meta a 20 mil 908. Eso por un lado. La otra pregunta era cuál, si me recuerdo. Es decir, es que si me recuerdo. Bueno, ¿Va, si usted sabe que la meta a una persona, si me recuerdo lecciones banderina sobre el tiempo de la universidad, por eso hace un poquito más grandiosamente? No obstante, no se habla de capacitar y dotar con insumo. Entonces decimos que queda incompleta la meta respecto del concepto de gasto. No, realmente lo que pasó ahí es que el concepto de gasto, que es procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, culturales, patrimoniales y deportivos, tienen tres indicadores de productos diferentes, es decir, hubieran podido ser tres metas. No obstante, con el tema este que siempre les hemos recalcado de no atomizar el gasto, se decidió priorizar solamente la capacitación de 1260 personas en los campos deportivos y la capacitación de 1260 personas en los campos artísticos, creo que es, campos artísticos, interculturales, culturales y o patrimoniales. Y se dejó de lado otra posible meta que podía incluirse, o precisamente por esto, porque creíamos que el impacto podía ser mayor en estas dos, con el tema este de no atomizar el gasto. Entonces, no es que no se incluya, sino que pues no estamos teniendo en cuenta uno de los indicadores de producto que hubiesen podido ser tenidos en cuenta. ¿O sea que está capacitaciones sin insumos? Está capacitaciones sin dotación de insumos, exactamente. Gracias. 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 No está contestada porque son tres indicativos diferentes. Sí, señor. Entonces, pues, yo digo, ¿no?, que por la gente del Graves, por los deportistas, que vale la pena revisar porque, pues, este sector deportivo siempre está muy ausente de alternativas reales. Yo diría que consultemos el tema, doctor Daniel, solicitamos consultar. Perfecto, lo podemos revisar, pero tienen que tener en cuenta que en la medida en que lo consultemos y agreguemos ese indicador, esos 1.260 se nos van a bajar, o de deportivos o de culturales. Sí, pero si hay relación con unidad para la gente y se sacan proyectos de vida en eso, no creo que tengamos problemas. No alcanzas a escuchar, ¿cómo? ¿Cómo, Ediles? Perdón, Edilesa, Lilia, hay una aclaración que la dije, así como muy abruptamente. Sí, por favor. Solamente con que nos aclaren ya, yo creo que podemos nosotros definir ese tema porque aquí lo que yo creo que no estamos peleando tanto por el número, bueno, no estamos peleando, no estamos discutiendo tanto por el número, sino por sacar proyectos de vida realmente y que es que no se vayan a volver talleres. Si podemos hacer formaciones de calidad, sí, ciclos de formación de calidad para menos personas, pero van a ser con más garantías en cuanto a esa formación, yo creo que no vamos a entrar a discusión. Es mi opinión personal. Bueno, entonces, el tema está para votar no hoy mismo o si esperamos, si buscamos una alternativa. Este es el sector deportivo que requiere realmente una mirada muy fuerte, tomar en cuenta lo que la del sector deportivo ha venido planteando de tiempo atrás, especialmente estas personas de las escuelas deportivas que no han contado nunca con una ayuda real de parte del Estado. Entonces, propongo que la consulta técnica se le dé también en el... Sí, vamos a dejar el artículo 17 pendiente. Eso, plasémoslo. Sí. Sí. Vamos para el artículo 18. Programa, creación y vida cotidiana, apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio para la democracia cultural. El Edilidad da lectura a la propuesta de la administración, la edilidad de Arli, da lectura a la propuesta de la ANT y si hay alguna propuesta de Cierrán, la presentamos. Edilidad. Presidenta, artículo 18. Programa, creación y vida cotidiana, apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio para la democracia cultural. En este programa se incluyen las líneas de inversión, desarrollo social y cultural e infraestructura que pretenden potenciar la oferta cultural de la localidad. Línea de inversión, desarrollo social y cultural. Con este programa se buscará la superación de las barreras culturales, económicas y físicas que dificultan la participación de la ciudadanía en la vida cultural de la localidad y obstaculizan la transformación cultural de los ciudadanos para reconocer a los otros. A través de estos procesos y actividades pertinentes y accesibles en las dimensiones de la creación, la formación, la circulación, la investigación y la apropiación, se pretende lograr que la ciudadanía incorpore las artes a su vida cotidiana mediante la práctica y el acceso a la oferta cultural. En este orden de días, este programa incluirá acciones orientadas a la promoción de las expresiones culturales y artísticas, la promoción de servicios gastronómicos locales, la oferta de actividades educativas y culturales que integren el patrimonio cultural material, inmaterial y natural y el fortalecimiento de iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por los agentes culturales y patrimoniales de la localidad negativa con un enfoque participativo e intercultural. Se desarrollarán proyectos de formación artística y cultural que generen procesos de intervención e interacción pedagógicas en los campos o disciplinas artísticas, culturales o patrimoniales que potencien las artes y la cultura como mediadoras para la generación de saberes, capacidades, actitudes y competencias que aporten al desarrollo humano de los habitantes y visitantes de la localidad. Además, se llevarán a cabo procesos de formación que generen herramientas, conocimientos, habilidades y capacidades en áreas artísticas, patrimoniales, interculturales, gestión, cultura, emprendimiento y promoción de lectura y cultura ciudadana. A través de nuevas tecnologías, se adelantarán tales procesos de manera presencial y o virtual, apoyados en materia de didácticos, herramientas pedagógicas, dotación de instrumentos y o de elementos básicos de acuerdo con las áreas artísticas. Con el fin de brindar condiciones apropiadas de funcionamiento a los procesos. De igual forma, se fortalecerán las iniciativas desarrolladas por la ciudadanía a través de la entrega de estímulos al desarrollo de nuevas propuestas y al fortalecimiento de procesos de excelencia y trayectoria relevantes en donde el arte, la cultura y el patrimonio serán centrales. Línea de inversión e infraestructura. Para el desarrollo de este programa se considera necesario tener escenarios y sedes culturales en estado óptimo. Que cuenten con las herramientas suficientes para el desarrollo de las prácticas culturales, promoviendo una mayor difusión y apropiación de la cultura, el arte y la recreación, y que además generen espacios dignos para las prácticas y el goce de los valores culturales en la localidad. De acuerdo con la necesidad, se realizarán nuevas dotaciones de los elementos necesarios y construcción de nuevos escenarios para la promoción de cultura. Le doy el artículo 18, presidente. Gracias, señor. Ahora la Iglesia Arly va a relecturar las proposiciones modificatorias del artículo. Gracias. 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 Consejero de Gasto un proceso de formación y dotación de insumos para los campos artísticos interculturales culturales patrimoniales y deportivos. En el número es el nobel 22 meta capacitar 1260 personas en los campos artísticos interculturales culturales y o patrimoniales. el indicador personas capacitadas en los campos artísticos interculturales culturales y o patrimoniales. Línea, infraestructura, concepto de gasto, dotación e infraestructura cultural, el numeral 23, bajo la meta, intervenir dos sedes culturales con dotación y adecuación, y el indicador es sedes dotadas, sedes adecuadas. Leída en el artículo 19, presidente. Línea, la lectura a las notificaciones propuestas. Línea, la lectura a las notificaciones propuestas. Pero en la meta 22, sí tenemos el mismo inconveniente del artículo 17, porque es parecida, solo que esta es en campos artísticos y la otra es en deportivos. Sí, entonces lo mismo es el tema de los insumos para el sector artístico y cultural. Presidenta, Edil Belisario. Muchísimas gracias. Quiero saber sobre qué dice sobre la meta 23. Por él le he escuchado a un Edil, creo que fue el Edil Pablo, que intervenir dos sedes culturales. ¿Cuántas sedes culturales hay en nuestra localidad? Quisiera saber, de pronto esté perdido. Yo que sepa, hay una, pero la tiene en particular. No sé a qué sede se refiere. Gracias, que nos aclararán ese punto, esa meta 23. Gracias, presidente. Entonces, este punto, la bienvenida de Arly tiene el uso de la palabra para ampliar una opinión. Gracias, presidenta. Hemos gustado el uso de este punto, y hay que ser muy claros, tenemos una sola sede cultural. Si la idea es construir, se creería que no alcanza el dinero construir una nueva sede cultural, se debe especificar, pero igual no creo que alcance con el dinero para construir una sede cultural. O sea, así los ciudadanos hayan votado dos sedes culturales, pues un error de formulación, porque no existen dos sedes culturales. Entonces, así se haya votado, pues no existe. Fue un error de formulación en ese momento, y si necesitamos que el doctor Miguel y la administración nos ayuden con ese punto, este dinero se puede destinar para fortalecer otra meta, porque no existen dos sedes culturales. Existe una sede cultural, entonces sí necesitamos mirarlo porque no existe. Eso no existe, así no haya votado la comunidad, y no existe. Entonces sí necesitamos mirar qué vamos a hacer en ese punto porque no está. Entonces sí le solicitaría a la administración que miremos ese punto, presidenta, para que podamos avanzar, porque si ustedes están dando cuentas, estamos votando los artículos en donde nos cuentan de una manera romántica lo que se quiere hacer, pero no están votando los artículos del dinero. Entonces, pues sí tenemos que comenzar a avanzar en el tema. Gracias, presidente. La Iglesia Ana del Sar tiene el uso de la palabra. Sí, presidenta, mire, se habla de intervenir dos sedes culturales, y realmente no tenemos ni siquiera una, porque la que se construyó con recursos del Fondo de Desarrollo hace varios años, hace muchos años, diría yo, está en manos de unas personas privadas. Entonces en este momento no tenemos que dotar hasta que no se recupere esas instalaciones que son de la Casa de la Cultura, mientras no se recuperen para el Fondo de Desarrollo no hay intervención. Ese hay que dejarlo, Alcaldesa, presidenta, hay que dejarlo para estudio también. Gracias. Gracias. Sí, Alcaldesa. Quienes todas las razones de artículo, igual mañana en el Cadeán, por favor, pedía una administración que nos ayude a resolver esto a muy temprano ahora para poder proceder a votar los artículos que quedaron pospuestos por temas de concepto jurídico y aclaraciones. Entonces queda pues puesto el artículo 19, señor Edith Iván, procedemos a leer el artículo 20, programa de Bogotá, región emprendedora e innovadora, la edilidad, y ahora la lectura de la respuesta. Presidente, artículo 20, programa de Bogotá, región emprendedora e innovadora, línea de inversión, desarrollo social y cultural, en la localidad de Cativá concluyen múltiples tradiciones artísticas, por lo que la diversificación e incidencia de las prácticas asociadas en las artes, el patrimonio, la creatividad dentro del espacio social, ha generado la necesidad de promover y fortalecer programas y proyectos que contribuyan a la construcción de contenidos simbólicos y a la sostenibilidad económica de los agentes del sistema sociocultural. Sin embargo, a pesar de la diversidad y avances que ha logrado la localidad en la industria creativa y cultural, este sector es uno de los más afectados por la coyuntura del COVID-19, debido a la incapacidad de funcionar dentro de las restricciones establecidas. Esta afectación se profundizará si las actividades que implican aglomeraciones siguen restringidas en el mediano plazo. Con la parálisis de este sector se afectarían recursos y un número importante de empleos, agravando la situación económica y social. Con este programa se acompañará al sector cultural para generar mecanismos de apoyo, financiación y reinvención de sus actividades durante la pandemia, que permitan la sostenibilidad y la conservación de los empleos asociados a esta actividad, y que además permitan a los habitantes de la localidad en Gatiba encontrar en este sector una fuente de aprovechamiento del tiempo libre. Línea de inversión, inversión ambiental y sostenibles. Un importante logro propuesto para Bogotá es el promover el desarrollo productivo, con una visión futura de Bogotá región. En este contexto, con este programa se promoverá la agricultura urbana como una estrategia de desarrollo que aporte a la sostenibilidad de las familias en lo relacionado con seguridad alimentaria, y además con las posibilidades de transformar esta actividad en una iniciativa productiva para la creación de redes de productores, de intercambio y de oportunidades para la apertura de canales de comercialización de productos ecológicos. La agricultura urbana desarrollada en la localidad será una alternativa generadora de oportunidad de ocupación de tiempo libre y facilitadora de vínculos sociales, además de contribuir en la reducción de los impactos negativos del cambio climático y de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Le he ido el artículo 20, Presidenta. El de Sala de Arlí, tiene el uso de la palabra para presentar una propuesta modificatoria de las armas. En el artículo 20, por ejemplo, se incluyó un párrafo que dice lo siguiente. En este programa se incluyen las líneas de inversión de desarrollo social y cultural e inversiones ambientales sostenibles que propenden potenciar la capacidad emprendedora y la innovación de la localidad. Y en el párrafo, en el segundo párrafo de la línea de inversión de desarrollo social y cultural, se incluyó, leo la frase completa, con este panorama se acompañará al sector cultural, se incluyó, incluidos los medios comunitarios alternativos. Junto a las modificaciones, señora Presidenta. En consideración de los miembros de la Comisión, el artículo 20, con sus modificaciones, señorita secretaria, favor, presunta, 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 recibió un mensaje de Fidel y recibió un mensaje de Acosta, Rodrigo Acosta, que Planeación piensa modificar o piensa reforzar ese artículo 20 en las localidades. Yo propongo que le dejemos pendientes a la Academia de Acosta y a Rodrigo Acosta. Sí. Entonces, yo creo que dejemos pendientes. ¿Cuál es la zona de fondo mañana con la administración? Dejemos ahí, ¿no? Sí. Entonces, realmente yo creo que con la comparación hay una nota que envía en el edificio y en el edificio de los medios alternativos. El tema se está tratando el día de hoy, entre otras cosas. Yo la verdad considero que es hora de responder el tema de los medios, que no siga siendo un tema recurrente en la localidad, de considerarlos como algo anexo. Ellos son un sector importante. En consecuencia, yo propongo de dir, presidente, vicepresidente, que el día de hoy dejemos hasta acá la votación, quedando pendientes para que la iglesia de Arlene confirme y la iglesia de San Jéssica pendientes del artículo 11, artículo 13, artículo 15, artículo 17 y artículo 19 para votar el día de mañana y el 20, que fue leído, y el 21, que está a ser indicado. Entonces, con esto, esta notación final, el próximo, hasta aquí queda la votación. Por el día de hoy creo que avanzamos muy bien. Realmente el propósito uno es el propósito más complicado. Lamento mucho el cruce de información que llevo acá el día de hoy, que no es... Presidenta. Sí, un momento. Y con ello ya a esta altura, podemos decir que se avanzó sustancialmente en la votación del proyecto de acuerdo. Edil Belisario. Primero que todo, presento excusas por la interrupción. Presidenta, como ya leyeron el artículo 20, el honorable Edil Iván, ¿por qué no lo aprobamos y paramos ahí? Si le parece bien. Por la modificación. Le dejemos aprobado el artículo 20 de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede votar hasta que se aclare un escrito que mandó Fidel y Rodrigo Acosta de los medios alternativos diciendo que se pide aplazar para estudio el artículo 20 porque planeación distrital va a reformar el artículo 20 o va a incrementar programas en el artículo 20 de que tratamos en este proyecto de acuerdo en todas las 20 localidades. Entonces, por eso pedí al aplazamiento para ver qué documento llega en el transcurso de hoy y a mañana de la Secretaría de Planeación. Ah, bueno, perfecto, perfecto. No lo había escuchado. Sí, yo creo que los medios alternativos de Bogotá tienen toda la razón y vale la pena que la gente ya que ha sido tan comprometida con este sector que es igual al cultural, al deportivo, no es un programa, no es un proyecto, es un sector concreto, pues que quede de una vez por todas definida la situación del sector en el plan de desarrollo. Por lo cual, considero entonces que ha sido una jornada muy importante. Este propósito es el más complicado, el de mayores números de metas y en el cual hay algunas diferencias conceptuales que debemos acortar en la JAL con la Administración en cara a las peticiones ciudadanas. Es importante la ciudadanía sepa que aquí tenemos en cuenta los oficios que nos han radicado las peticiones, por lo cual cada artículo lo está siendo estudiado minuciosamente. Muchísimas gracias a los ediles y ediles que han... Sí, muchísimas gracias a los ediles y ediles que han participado en este punto principal de la sesión de manera muy juiciosa, muy comprometida. señorita secretaria, siguiente punto de orden del pico. Sexto, proposiciones y varios. Señorita secretaria, siguiente punto de orden del pico. ¿Cómo? Ya te lo leyó. Ya te lo leyó. ¿Cómo? En proposiciones y varios, me permito dar al lado al presidente de la corporación. Señor presidente, yo le estoy... Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. En plenaria, por favor, hacer llamado a la válida y verificar el cuerpo. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña, presente en plenaria. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco, presente en plenaria. Lilia Bella Bojaca. Presente, buenas tardes para todos y todas en plenaria. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Caicedo, presente en plenaria. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández, presente en plenaria. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano, presente en plenaria. Belisario Neira Páez. Presente en plenaria. Lina Arnela Pinzonarias. Lina Pinzonarias, presente en plenaria. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente en plenaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente en plenaria. De nuevo, buenas tardes para todos. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo, presente en plenaria. nuevamente, siendo las cinco y que, nos han tenido todo el día, papá. Cinco y seis. Cinco y seis minutos de la tarde. Señor presidente, tiene quórum para la sesión plenaria. Teniendo quórum de la plenaria, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, les propongo a los ediles y edilesas para el día de mañana cambiar la hora de nuestra sesión ordinaria para las nueve de la mañana. Entonces, someto a consideración de los ediles y edilesas el cambio de hora de la sesión. Por favor, hacer llamado a lista para el cambio de hora. Si están de acuerdo. Fabián Mauricio Peña Sedano. De acuerdo con el cambio de hora a las nueve de la mañana. Iván Darío Castilblanco Molano. Aprobado el cambio de hora para el día de mañana. Lilia Bella Oaxaca. De acuerdo con el cambio de hora a las nueve de la mañana. Darly Patricia Caicedo Camilo. Aprobado el cambio de hora para el día de mañana. Gracias. José Cornelio Hernández. Aprobado el cambio de horario para mañana nueve de la mañana. Pablo Emilio Molano Jiménez. Aprobado el cambio de horario para el día dos de octubre. Belisario Neira Páez. Aprobado el cambio de hora. Lina Ornella Pinsonarias. Por supuesto, presidente. Aprobado el cambio de hora a las nueve de la mañana. Fidel Ernesto Poeja Gómez. Aprobo el cambio de horario. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Aprobo el cambio de horario. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo. Sí. Aprobado el cambio de horario a las nueve de la mañana. señor presidente. Sí. Aprobado el cambio de horario con once votos a favor. Aprobado el cambio de horario. Nos vemos mañana y sí todas las nueve de la mañana. en el recinto de la corporación para continuar con el primer debate de este proyecto de acuerdo del plan de desarrollo local. Agotado el orden del día. Y siendo las cinco y doce. Presidente. Presidente. Qué pena interrumpirlo. Los que nos vemos es que seguimos virtual, ¿verdad? Sí, Edil. Pues, digamos, usted tendrá su justificación. Sí, señor. Perfecto. Gracias, presidente. Continuando. Siendo las cinco y doce de la tarde. Agotado el orden del día. Nos vemos mañana. Nueve de la mañana. Muchas gracias a todos y todas.